La botella, corta la botella y está lleno de los chismos, se mezcla al poner, al hacer contacto con el incienso, se va a mezclar el humo con los chismos, tenemos que dejar que se llene de los chismos. ¿Cómo se llama el experimento? Cañón, cañón de humo. Cañón de humo. ¿Cuáles son los instrumentos que se necesita para el incienso? El globo, un pedazo de plástico, de botella y los incienso. ¿Y los fósforos o la fósforera? Para prender los incienso. ¿Y qué se va a demostrar con este experimento? Van a salir anillos, anillos, círculos de humo. Para arriba. ¿Tus nombres y a qué colegio perteneces? Fernando Méndez y pertenece al Benjamín Cáceres. Ya. Está por allá en el negro.